Atomizados en medio. Acción. Mamá, los pájaros se ven como tristes. ¿Los puedo sacar? No, hijo, porque se pueden morir. Pero mamá, los quiero sacar. No, hijo. ¿No ves que no saben volar? Mamá, son pájaros. Claro que pueden volar. No, hijo, no. Pero mamá, que no, no los vas a sacar. Si tanto te importan los pájaros, vamos a salir, que ya se están quedando sin comida. Bueno, dale, ya voy. MacF31, la respuesta. Gracias.